Música Hace un poco más de 32 años plantamos una semilla, un sueño donde visualizamos una empresa como la que hoy tenemos yo creo que lo más importante es que logramos conformar una familia nosotros siempre tuvimos la idea de tener una empresa que involucrara los valores bajo los cuales nosotros habíamos sido levantados la honradez, el cumplimiento, el respeto y por sobre todo tener una responsabilidad social siempre pensamos que la empresa es finalmente el resultado de nuestros sueños que iba a ser el lugar donde íbamos a estar la mayor parte de nuestra vida y que no solamente nosotros los dueños sino quienes trabajaran en ella deberíamos conformar una familia y eso es lo que hoy llamamos la familia Metasa nosotros tratamos de que estos valores y estos principios los podamos mantener en el tiempo ese es el legado que le queremos dejar a las futuras generaciones y algo muy importante que la gente en la empresa trabaje feliz porque aquí pasamos la mayor parte de nuestro tiempo para mí esta es una empresa que se ha ganado un puesto y un respeto en nuestra sociedad y con nuestros clientes y lo hemos hecho de una manera honrada decidida y pensando siempre en que ese debe ser el norte para que la empresa sea centenario El origen de Metasa tiene básicamente que ver con la ilusión de dos jóvenes ejecutivos que trabajaban básicamente con la idea de satisfacer las necesidades del mercado en cuanto a calidad trato personalizado y tiempo de respuesta a juntarse da el origen a lo que es el Metasa de hoy en día que 33 años después nos ha permitido atender operación directamente desde sucursales en Medellín, Cali, Pereira y Bogotá En Metasa contamos con dos unidades de negocio una unidad de negocio es enfocada directamente a la industria y la otra unidad de negocio es enfocada directamente a la construcción en la unidad de negocio de industria manejamos acero galvanizado acero inoxidable acero cold roll HR lo que hacemos es atender las diferentes industrias contribuyendo al desarrollo y crecimiento del país En la unidad de construcción manejamos todo lo que tiene que ver en aceros con perfilería cubiertas, vigas, ángulos atendiendo a sectores de la construcción constructoras fabricación de bodegas parques industriales y atendemos también impresos Nosotros, ese es uno de los valores que tenemos involucrados en la compañía tenemos la responsabilidad de devolverle a la sociedad parte de lo mucho que ella nos ha dado y y y y y y